Ahí se viene el partido, Dios mío Ay, tengo miedo, espérate, me pongo Zapato, Dios mío Espérate, espérate Carajo, acá sí los hace, ¿no? ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos Estrada me tiene poseído ¡Vamos! Se juega en el primer partido de la temporada En la English Premier League ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, oye Mejor hubiera hecho un 4-4-2 Con Ener y Jerry Mina vuelve acá arriba, ¿no? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Grande, te chivo! ¡Chivo! Y ahora Ahora el club le cierra la boca a todos aquellos Porque sí que lo han conseguido Ojalá que le vaya muy bien Va Y viene trayendo con él Vamos, muchachos, vamos, 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 vamos Primo, cómprate el FIFA 23 Para comprarlo, Ariel, ¿sabes qué pasa? Tienes que donar, Ariel Eso no es que cómprate, no Ahí hay un link, mira Tú le das ahí donación Donar 100.000 dólares Y lo compro ya mismo 100.000 dólares, dale Mira a mi primo tomando esa foto ahí Vamos, vamos, vamos Y ya Ramien Y ya Ramien Está ahí Esa era mi alineación, muchachos 4-4-2 Estos son los 11 del Pryton Vamos, vamos Es menos ilusionante lo que vemos en pantalla Hay mucha capacidad para que los portados sean explotados por este dibujo Mami Bueno, pero está bien, ¿eh? 4-3-3 Vamos, vamos 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 Que sea lo que Ener quiera Gracias Tengo que aprender a dominar esta dificultad, muchacho La madre, nadie se mueve aquí Ay, 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 ay Dios mío Ay, Dios mío Empezamos ya con el pecheo No, no Cuidado Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Como cabeceo Vamos, vamos, vamos La recuperamos Oye, oye, oye Suave Tranquilidad Esto es muy lento, güey No La madre Gana, 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 gana Ok Vamos, vamos, vamos Ahí va, vuelve Ay Ahora no le voy a fiar Cualquier remate Cualquier remate que tenga Vamos, cabrado A la prema la tenga Le doy Vamos, Ener Vamos, Ener Ahí, ahí ¿Cómo se tira el centro Con la X? Ay Suave, suave Suave, suave, suave Hijo de puta No tengo que aprender A recuperar ese balón Porque si no Me voy a joder, eh Y ya Y ya Ha llegado bien A bloquearlo Ay, su puta Valencia Sigue vivo el ataque Para estos Hijo Vamos, vamos, vamos Ok Vamos, vamos, vamos Ener, Ener, Ener Ok Dios mío Me toca jugar Toqueteo, muchachos Porque no encuentro Espacio Ay No, suave, suave Ener 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 Tiene un flash en el gol y debut por favor por favor en el dios mío ese es mi jugador recién fichado no leo lloros la cabra es la cara que necesitábamos para hombre s ese es mi por favor un partido un gol ni cristiano ha hecho eso vamos ese motivo ese es ese mi chivo por favor están asustados ya nunca te putienes tranquilidad muchachos igual el partido está entero hay novedades noticias hay alerta en Wilson Park informe de gol llegó el primero para el Southampton uy 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 se han jugado 29 minutos de partido corre 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 en el en el en el eso es tranquilidad tranquilidad y me prometió 20 goles por 20 goles tengo que pagarle 900 mil dólares ok ok hijo de fruta ay no 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 te frene no te frene vamos 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 corre trozar corre hijo de puta hijo de puta ee je 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 corre vamos ay ok suave suave tranquilo ok ahí no lo vi a Ener Ener se me mostró y no lo vi vamos 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 que estamos jugando bien vamos Vamos que estamos jugando bien Vamos, carajo, vamos Vamos que lo estamos haciendo bien Uy, Ener se me mostró ahí, no lo vi Vamos, carajo, vamos Vamos, tranquilidad, suave Tranquilidad El efecto Ener El efecto Enerquat El efecto Chivo Ahí, cuidado Suave, suave, suave El efecto Ener, el efecto Ener, muchachos El efecto Ener, vamos, muchachos, muy bien No le doy oros Bueno, está ganando el Chelsea Está perdiendo el Chelsea El Aston Villa está ganando el Westport El Echeverton también, el Leicester Liverpool, nada, ok Humildad, humildad Están bien mis jugadores, vamos Ya está todo listo, señoras y señores Nos vamos al complemento de este partidazo Ok Ok, vamos suave Tranquilidad Esa es Le toca jugar como Xavi Y acá no me gusta Porque tengo que jugar como Xavi, ¿no? Ay, 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 ay ¿Cómo la quité? No sé ni cómo la quité Pero me sirve Espérate, espérate Relájate, ok Vamos Vamos, vamos, vamos Rápido Rápido que ellos están esperando el toque suavecito pero no vamos rápido se ha producido 20 para acá puta y luego todo lo voto gracias a dios gracias a dios lo voto grande estrada ahí como está perdiendo el chelsea muchachos vamos 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 en el árbol te abre tener abre no está nada contento el público muy mal vamos en el vamos no Puta Nadie rechaza nada, hombre Carajo Verga No, hombre, no, hombre Vamos a activar el toqueteo porque aquí no vamos a perder Aquí no vamos a perder, muchachos Vamos a activar el toqueteo extremo, eh Mamita Este 2 a 1 no se me va a ir Le queda todavía media hora El compromiso Esto que... No se me va a ir No se me va a ir Este marcador no se me va a ir No, no puede ser Marca, marca Ay Aló, ya llegó a la dirección No Ay Lo van a empatar Uy, como la quitó Ah, apreté la B No ¿A qué salió el portero? ¿A qué salió? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Vuelve muy malo! ¡Vuelve muy malo! ¡Vuelve muy malo! Ahí está el árbitro dándole la ventaja ¡No! ¡Ah! Fue muy malo, güey ¡Y sacan ellos! ¡Qué gonerrea! como que sacaban ellos no veo nada suave suave no son muy malos 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 muchachos pero si viste la jugada no 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 ve que hice no vener allá cucurela allá la moya aquí en Bisouma aquí ok listo son muy malos muchachos estoy cansado ya mami lo que necesitaba un rematador como este con el marcador a su favor el técnico decide cambiar jugador mente fresca y piernas frescas al terreno del juego mirale no 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 Dios mío por favor corre rápido mamita era buena en el alta contra el chico claro falta contra n quiso dar la ley de la ventaja pero ahora se arrepintió y frenó el partido corre corre quiere tirar el centro dale ay no estos aficionados no quieren perder el partido que por ello no sea que no pierden y no quede por intentarlo por lo menos el público apoya mamita para hacerle cuatro tuve para hacerle cuatro goles y no la metí mamita corre nadie se mueve aquí leandro trozar ay ay en el taquito no vamos 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 carajo hombre gol mío gol mío porque yo cambiaba y so más y viste lo metí a la moj y cambiaba y so más de lado si viste Dios mío grande en el mira oh oh por favor por fin definió bien vamos grande bisouma dicha julián ahorita a las 10 le damos unos huevazos a las 10 a las 10 ahora son a las 9 a las 10 le damos unos huevazos vamos 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 en la historia quedó Invasión Geek en su primer partido oficial de la Premier lo ganó grande invasión grande invasión aquí se puede ver la figura del partido ay no de chivo que hermoso gol hiciste míralo oh oh sacala payaso grande ene grande ene grande ene muchacho aquí se puede ver la figura del partido que fue trozar como que trozar entrevista por partido entrevista por partido perdió el Chelsea 2-1 ok como el partido fue muy difícil la verdad pues intenté hacer hacer las cosas bien salieron las cosas intentaba hacer cambios con Ener y estar ahí pero mis jugadores respondieron y pues vamos a ver estoy satisfecho que mis jugadores dieron el 100% y pues traté de hacer las cosas bien y pues las cosas se me dieron bien y partido a partido como dice el Cholo Valencia plasmó su nombre en el marcador por primera vez como Goddard Brighton ¿qué opina este debut tan increíble? pues la verdad tener un chivo en el equipo siempre siempre motiva yo la verdad creía que Ener iba a hacer gol en cualquier momento no pensé que en el primer partido ya le iba a meter pero esta gente que juega con la picha afuera me tiene estas cosas ¿no? ¿qué te voy a decir? me gusta encontramos nuestro talimán no quiero ponerle demasiada presión podemos ofrecernos más no no quiero meterle demasiada presión tranquilidad con Ener tranquilidad déjenmelo trabajar a Ener déjenmelo trabajar a Ener primo yo tengo una pregunta ¿cuál fue su objetivo cuando lo metió en el campo? ¿cuál fue su objetivo cuando lo metió al campo de juego? ¿cómo así? a Ener a la Moy bueno el objetivo era para que los muchachos sintieran un refresco ¿no? porque vi que el medio campo le faltaba movimiento recuperación de pelota y pues tú sabes que Moy te puede dar ese tipo de cosas ¿no? y el movimiento táctico dio un plus a Bisouma para que subiera un poquito más no pensé que iba a definir de esa manera porque teníamos a un espíritu extra invocando al equipo pero Bisouma le dio ese recambio a la delantera que necesitamos en la colaboración de Ener salió todo bien defendimos muy bien y eso fue fundamental siempre supiste que ganarían el partido muy bien me gusta esto ya vámonos de aquí ya declaramos gracias por hablar con nosotros gracias 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 love you I love you apoyo le digo a la gente que crea como le dijo Messi le digo a la gente que crea es Gracias.